El canciller venezolano Elías Jaua se encuentra de visita en Bolivia. Tras una reunión con su homólogo boliviano, Jaua ratificó el compromiso del gobierno bolivariano de Venezuela con el presidente Evo Morales y su pueblo. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, quiero transmitir y reafirmar una vez más el profundo amor, respeto y compromiso de Venezuela, del pueblo de Venezuela y del gobierno bolivariano y chavista de Nicolás Maduro, con el pueblo boliviano y con el hermano presidente Evo Morales. Por su parte, el canciller David Chocahuanca ha agradecido la cooperación de Venezuela y los países miembros del Mercosur para lograr la incorporación de Bolivia a la interregional. Bolivia agradece la comprensión, la colaboración que hemos encontrado en los países del Mercosur y de manera especial, ¿no?, el apoyo, la experiencia que nos brinda Venezuela para una rápida incorporación para que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur. También hemos coincidido seguir trabajando la consolidación de UNASUR, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina. Hemos impulsado decididamente el trabajo de la unión de los suramericanos. Gracias por ver el video.